¡Hola chulados! ¿Cómo están? Espero más que bien. ¡Bienvenidas! ¡Bienvenidos! El día de hoy vamos a hacer algo que creo que jamás he hecho en este canal y es acerca de uñas. Yo ya desde hace como unos 5 meses, 6 meses, me volví súper fan y adicta a las uñas postizas, a las uñas de acrílico. Pero con todo este rollo de la cuarentena, que pues no podemos salir, por favor, quédate en casa. Tuve que más o menos aprender para podérmelas poner yo. Lo bueno es que tenía algunas cositas aquí en casa, como acrílico, como número, o sea, como lo básico para ponerte unas uñas sencillas, ¿no? Yo no soy nada experta, jamás me he tomado un curso para uñas, que de hecho sí, sí quiero hacerlo. Pero todo lo mucho o poco que sé, lo he aprendido en tutoriales de YouTube. En Instagram me sale una publicidad de una manera o de una técnica de aplicarte las uñas súper rápida, súper fácil. Era que con un tip, pero no es el tip que normalmente nos ponen como extensión de uña, no, no, no. Este es un tip y se llama Dual System o es la forma de la uña. Entonces tú en el tip lo volteas, obviamente, y haces todo el trabajo que normalmente hacemos directo en la uña. Y pues hoy me lo trajeron, así que estoy ansiosa por probarlo y se me hizo buena idea probarlo con ustedes, pues para ver si realmente esto funciona, si sí vale la pena comprarlo. No es caro, pero pues aún así sí es una lana. Y lo que voy a estar haciendo es siguiendo dos tutoriales de YouTube de dos chicas que se dedican a esto de las uñas para ver si realmente queda como ellas lo muestran, porque como les digo, pues soy cero experta en toda esta onda. Apenas estoy aprendiendo. Voy a estar utilizando un anti-hongos. Esto es lo que dice la chica del tutorial, pues para que no nos salgan honguitos en nuestras uñas. Esto es como para ir preparando la uña. También tengo esta otra cosita que es un limpiador de residuos, que también me ha funcionado muy muy bien. Un adherente, un primer adherente. Como voy a hacer la técnica con el acrílico, pues voy a necesitar monómero. Voy a estar utilizando dos acrílicos, uno transparente y uno noose. Lima de uñas. Una es de 100-180, que es un poco ruda, y esta es doble 100-180. También voy a necesitar los dual system o estos tips que les decía que nos van a dar la forma. No es un tip común y corriente. No se puede hacer esto con el tip común y corriente porque pues no se despega. No sé de qué estén hechos estos que sí se logra desprender el producto. Es uno para acrílico, que este es del número 8. El brillo que ponemos al final, que se cura con la lámpara, que también la vamos a necesitar. Yo tengo esta pequeñita que es de la marca Madame Glam, que me salió muy buena. Vamos a empezar. Aquí está mi celular porque yo grabo el audio aparte. Ignórenlo. Enfoquémonos en nuestra mano. Su video, yo lo voy a estar viendo en esta tablet. Y de repente pues van a estar escuchando la voz de la chica para seguir su tutorial, ¿no? Lo que voy a hacer y lo que dice ella es que tenemos que, primero que nada, lavar nuestras manos y desinfectarlas. Así que voy a estar utilizando un gelecito antibacterial que ahorita todos debemos de tener. El anti-honguitos, que fue el que les mostré, para que nuestra uña pues no se vaya a honguear. Con esta herramienta, que si tú sabes cómo se llama, me lo dejas en los comentarios, vamos a estar empujando la cutícula. Yo he visto en todos los videos que he visto de uñas que esto es mega importante de hacer. Entonces la vamos a estar empujando sin lastimarnos. Del otro lado viene esto que nos va a ayudar a quitar ese exceso de cutícula. La verdad no sé cómo se llama, pero sí queda muy limpia esta zona y es sin lastimarnos. Vamos a tomar una lima no muy ruda y voy a estar limando la uña súper suave, no quiero lastimar ni mucho menos. ¿Esto qué va a hacer? Pues la va a hacer porosita y va a hacer que el producto se adhiera muchísimo mejor. Voy a estar aplicando un primer adherente, que esto va a ser, como dice su nombre, que haga que el producto que vamos a ocupar se adhiera a nuestra uña. Y lo voy a estar poniendo de esta manera. Yo he visto que dicen que es bueno poner dos capas, así que voy a estar poniendo una, voy a dejar que seque y después voy a poner la otra. Ya preparé el área donde voy a estar trabajando con una servitualla para estar limpiando nuestro pincel. Y aquí están las dual, es este el tip que te decía. Y aquí la chica en el video dice que cuando lo midamos si nos quede un poquito más grande, o sea que quede un huequito como de nuestra uña al tip, porque ese va a ser como el grosor de nuestra uña acrílica. Entonces yo aquí ya tengo las cinco que voy a estar utilizando. Ella lo que hace es tomar el dual from y va a empezar a aplicar el acrílico directo al tip. Esto me da un poquito de cosas chuladas, no sé, espero que funcione. Yo aquí ya preparé el monómero en un frasquito de vidrio, es muy importante que sea de vidrio. Y aquí está mi acrílico. Lo que ella nos dice es que tomemos nuestro dual from o el tip para hacer la forma y vamos a tomar un poco de acrílico. Tiene que ser más húmedo de lo normal para que nos dé tiempo de trabajarlo. Entonces tomo una perlita y la empiezo a llevar de esta manera hacia arriba. Pues el chiste es que lo vayamos acomodando porque esta va a ser nuestra uña, no vamos a utilizar ningún tip ni nada. Ay, como me tiembla la mano. Así que no estoy en una posición muy cómoda que digamos. Y así lo vamos a estar haciendo con todas. Ya que puse mi acrílico con color, según yo ya está parejito porque es algo que enfatiza mucho la chica, que esté parejito. Voy a dar una capita de acrílico transparente. Dice que esto es para que se adhiera muchísimo mejor y que nos dure más tiempo. Y teniendo esto así, voy a estar poniendo esto en mi uña. También algo que pide es que volteen y limpiemos la parte de atrás porque luego se pega a la piel y eso no está padre. Les voy a estar dejando el link de los dos videos en los cuales me estoy guiando para hacer esto en la cajita de información. Para que ustedes los chequen también. Sí sentí que es muchísimo más rápido, obviamente, que cuando uno lo hace directo en la uña. Que si se nos sale producto, pues que lo retiremos, como en este caso. Porque dice que cuando seca, pues ya es muy difícil. En ocasiones se pone caliente. El acrílico, yo te aconsejo que apliques alcohol para que no se sienta tan caliente. No, no se siente caliente. Todo lo que me pasó, pero como entré, sentí calientito cuando estaba secando. Echó un spray que no dice qué es, no entiendo para qué. Dice que en 15 minutos ella hizo toda la mano. Pues ella a esto se dedica, entonces ya tiene como la práctica. Pues literal, estoy usando pinzas de la ropa para que haya muchísimo más presión y pues quede más, más chido. Lo voy a dejar así un ratito. Pues ya llegó el momento de hacer esto. Se supone que lo que tienes que hacer es como que... ¡Oh! ¡Listo! ¡Wow! A ver... ¡Oh! Se quita súper fácil y aparte te deja como un brillito bien bonito. La idea de esto es que pues ya no vas a estar limando horas como normalmente. Solamente, por ejemplo, sí te deja como los laterales, pues no muy marcados, pero sí. Entonces tú ya nada más lo único que tienes que hacer pues es limarlos a manera de que a ti te guste. Al igual que la punta, ¿no? Oigan, sí me gustó. La verdad sí me gustó. No pensé que fuera a pegar. Bueno, la neta nunca, nunca me he hecho uñas esculturales, creo. Entonces pues sí, no sabía cómo era, pero quedó súper bien. Sí es cierto que hay que hacerlo muy parejito, que el acrílico sí hay que aplicarlo bien parejito. ¡Listo, chuladas! Pues ya quedaron las uñas y la neta quedé súper, súper feliz. Jamás en la vida me habían quedado tan perfectas. Y fue bastante rápido. Yo creo que es una técnica súper, súper buena para las que no somos expertas, para las que no las ponemos solitas. Y se ven súper bien. Y pues síganme en Instagram si todavía no lo hacen, porque en mis historias les voy a estar comentando pues qué tal van. Vamos a ver cuánto tiempo duran. Si a lo mejor con algún jaloncito se me viene alguna. Qué sé yo. O sea, todos los detalles. Que yo chequé que si lo hacemos todo bien, pues te van a durar lo que te dura. Normalmente unas uñas tradicionales cuando te las ponen. Entonces pues ya veremos. Pero la verdad me súper, súper encantó este rollo del Dual System. Súper, mega recomendado. Recuerden, yo no soy experta. Simplemente ahorita estoy tratando de mantener mis manos lo más arregladitas posible. Y de alguna manera espero que este video les ayude. También para que ustedes se animen a arreglarse sus uñitas en casa. Gracias por todo, chuladas. Les mando un besote enorme. Y recuerden 100% actitud y una buena sonrisa. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós, chicos!